¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Largo! Se van a arrepentir, ¿ah? Van a rogar que volvamos. ¡Por favor! ¡Mira de acá! Ellos no saben lo que les espera. Voy a pedir el creme brulee con filigrana de chocolate belga. Y ella tampoco. He recibido un informe de Mike Miller sobre el funcionamiento del restaurante. ¿Y qué dice? La actitud prepotente de la hija del dueño. Yo pienso que debería dar un paso al costado. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Ya no veo la hora que se largue. ¡Maldito Mike Miller!